¡Mmm! ¡Cuántos ojos de gomitas! Tú tienes muchos de ellos. Yo solo tengo un ojo de mermelada. Y eso no es gracioso en absoluto. Creo que Mila está molesta. Creo que mi broma la animará. Espero que no le parezca demasiado cruel. Pero me parece que será increíble y divertido. ¡Mira! ¡Mira lo que he hecho! ¡Qué dolor! ¿Qué te pasa? ¡Es mi ojo! ¡No lo ves! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Aléjate de mí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡No puedo respirar! Julie está herida. ¡Hay que ayudarla! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡Pero de dónde viene ese ojo! ¡Qué asco! Después de esta broma loca, comer mi delicioso ojo de gomita será lo que necesito. ¡Estoy de acuerdo! ¡Yo también quiero comer mis dulces ahora! ¡Miren mis enormes ojos! ¡Alex! ¿Qué estás esperando? ¡Me voy a comer tus ojos! ¡Qué te pasa! ¡Yo mismo puedo manejar mi montón de dulces! ¡Oh! ¿Por qué no me compartes? ¡Entonces a mí también! ¡Somos amigos, Alex! ¡Recuerda que te di un mordisco de Twix! ¡Chicas! ¡Ni siquiera lo intenten! ¡No le daré nada a nadie! ¡Qué pasa! ¡Estoy viendo muy bien! ¡Ah! ¡Alex! ¿Qué te pasa? ¿Por qué todo el mundo tiene tantos dulces? ¡Y yo solo tengo un chocolate Twix! ¡Espero que al menos sea muy sabroso! ¡Oye! ¡No soy un jugo de basura para que me la lances! ¿De qué te quejas? ¡Actúas como una niña! ¡Tengo una idea! ¡Ahora de cómo dividir el chocolate en varias partes sabrosas! ¡La sierra me ayudará en este caso! ¡Espero que Alex no vuelva a llorar! ¡Ja! ¡Toma Twix! ¡Esto es para ti! ¡Guau! Lo importante es que no nos golpees con tu sierra ¡Claro que no! ¡Esta sierra solo es para el chocolate! ¡Qué delicioso! ¡Es el Twix más delicioso de mi vida! ¡Ya llegó mi momento de comer el chocolate! ¡Pero primero quiero deshacerme de los envoltorios! ¡Conozco una forma mágica! ¡Ahora ya puedo empezar a comer! ¡Qué delicia! ¡Muy rico! ¡Pero claramente algo me falta! ¿Saben con qué combina perfectamente el chocolate? ¡Con leche! ¡Ay! ¿Por qué todo vuela hacia mi cara? ¡No tienen idea de lo sabrosa que es esta combinación! ¡Leche con chocolate Twix! ¡Un verdadero paraíso de chocolate! ¡No quiero que se acabe el chocolate! ¿Qué me estás viendo, Alex? ¡Tú también puedes empezar a comer ahora! ¡Ok! ¡Se me ocurrió una gran idea! ¡Los chocolates son ricos, por supuesto! ¡Pero un poco aburridos! ¡Es mejor construir una gran torre con ellos! ¡Y como un elemento de unión! ¡La Nutella será perfecta! ¡Será ideal para mi construcción! ¡Vaya! ¡No sabíamos que podrías hacer una torre así! ¡Por supuesto! No solo puedo hacer eso, sino espero también romper algún récord. Realmente quiero que todos se enteren de esto. ¡Parece tan apetitosa! ¡Será mejor que nos la comamos! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué la torre tiembla? ¡La arruinarán! ¡Aaah! ¡Alex, lo siento! ¡Los chocolates estaban muy deliciosos! ¡Está bien! ¡Me salvó el casco! ¡Aunque la torre sí se desbarató! ¡Tienes una montaña de papas fritas! ¡Y es toda mía! ¡Y mira tú! ¡Sí! ¡Ustedes tienen muchas papas fritas! ¡Y yo tengo una pequeña papita! ¡Ni siquiera puedo considerarla normal! ¡Esto solo se puede ver con una lupa! ¡No! ¡No! ¡Muy! La muestra se ve muy apetitosa. Creo que tengo un espécimen muy sabroso. ¡Hay que comprobarlo con experiencia empírica! ¡Con gusto! ¡Y muy, muy poco! ¡Alex, es tu turno! ¡Por fin! ¡Acabo de tener mucha hambre! ¿Quién cierra las papas así? ¡Casi nadie puede abrirlas! ¡No se puede hacer sin ayuda adicional! ¡Eso es otra cosa! ¡Ahora les mostraré una clase magistral y aprenderán cómo comer papas fritas! ¡Op! ¡Las tengo todas! ¡Olvidé esa parte! ¡Sí! ¡Las papas fritas son realmente buenas! ¡Por fin es mi turno de comer esta delicia! ¡Puedes parar! ¡Oye, detente! ¡Ya me duele la cabeza! ¡Lo siento! ¡Pero no hay nada que hacer! ¡Las papas fritas son demasiado sabrosas! ¡Muy bien! ¡El casco me salvará! ¡Así no sentiré los golpes! ¡Pero sé que podemos enseñarle una lección! ¡Es suficiente desarmar ese bloque de chips con una máquina! ¡Con gusto! ¡Pero fue muy difícil! ¡Pero lo logramos! ¡Oh no! ¡Brócoli! ¡Qué tipo de semilla tan extraña tengo! ¡Sabe asqueroso! ¡Pero creo que ya sé qué hacer con ella! ¡Si siembro un grano y lo cuido! ¡Seguramente se convertirá en algo muy sabroso! ¡Tu planta así nosotros sufrimos! ¡Dejen de quejarse! ¿Cuánto tiempo tendré que esperar a que crezca? ¡No lo sé! ¡Pero lo intentaremos! ¡Qué esperas! ¡Definitivamente! ¡Ustedes tendrán tiempo para lidiar con su brócoli! ¡El brócoli me enferma! ¡Es como tener un gato en la boca! ¡Y de la calle! ¡Apesta horrible! ¡Es urgente beber algo! ¡Le sirve a mí! ¡La necesito para vertérsela a la semilla, Alex! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Chicos! ¡Algo pasa! ¡Está temblando! ¡Espero que sea seguro! ¡Julie! ¡Has cultivado brócoli! ¡Sí! ¡La cosecha es normal! ¡Ahora tienes que comerlo! ¡Porque lo hice! ¡Y además hay bastante! ¿Y qué tal está? ¿Te gusta? ¡No! ¡Ya dejen de reírse! ¡Mila! ¡Ahora es tu turno! ¡No quiero comer este montón de brócoli! ¡Tal vez podamos deshacernos de él! ¡Mira! ¡Allá está Mickey Mouse! ¿Dónde? ¡Qué ingenuosón! ¡Ahora necesito tener tiempo para deshacerme del brócoli! ¡Alto! ¿Te crees que eres la más inteligente? ¡No será así! ¡Especialmente porque atraparé todo tu brócoli! ¡Terminé! ¡Pensé que éramos amigos! ¡Los amigos nos engañan entre sí! ¡Así que buen provecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Por fin estamos empezando el reto! ¡Y no tuve suerte! ¡Me encontré con un paquete de chicle únicamente! ¡Y yo tengo muchos más! ¡Tengo un montón de ellos! ¡Alex, no tuviste suerte! ¡Pero podemos ser los primeros en comer nuestros chicles! ¡Algo agradable! ¡Adoro el uva buva! ¡Especialmente con el sabor de bubblegum! ¿Qué estás haciendo? ¡El chicle es tuyo! ¿Pero tengo yo que recoger la basura? ¡Aquí tienes! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Mira qué burbuja grande voy a inflar ahora! ¿Sabías que puedes jugar con la burbuja? ¡Pero necesitas ser un verdadero maestro! ¡Vaya! ¡Realmente genial, Alex! ¡Lo has hecho muy bien! Ahora es mi turno de mascar chicles. Para empezar, me desharé de los envoltorios. Incluso conozco un truco que me ayudará bastante. ¡Vaya! ¡Lo hiciste muy bien! Y ahora es el momento de comerlos. Aspiradora de chicles activada. Y ahora verán lo que es una verdadera burbuja grande. ¡Vaya! No la dejaré inflar una burbuja que sea más grande que la mía. ¡Aguja, ayúdame! Primero me cubro. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Horrible! No solo reventaste mi burbuja, sino que además me quitaste las cejas. ¿Cómo voy a vivir ahora? ¡Pégalas de nuevo! Está bien. Solo me asusté un poco. Mila, es tu turno de probar los chicles. Por fin, para deshacerme de los envoltorios, prepararé una máquina especial. ¡Una manera muy efectiva! Y ahora podré comerlos uno por uno. ¿Están listos para ver una burbuja verdaderamente grande? Entonces síganme. ¡Hila! ¡Tengo miedo! ¡Es demasiado grande! ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo bajarla al suelo? ¡Tengo una idea! ¡Necesitas explotar la bola con una resortera! ¡Alex, dispara! ¿Por qué yo? Porque de lo contrario Mila volará al espacio. ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Tengo que hacerlo yo misma! ¡Nita, bien hecho! ¡Ya pensaba que tenía que hacerme amiga de los pájaros! ¡Me alegro mucho que lo hayan hecho, chicos! ¡Solo tengo una granada! ¡Y yo tengo más! ¡Cinco! ¡Y miren mi montón! ¡Pero el mío sabe mejor! Mila, tú comes primero. ¡Está bien! ¡A mí me encanta la granada! ¡Solo mira lo apetitosa que se ve por dentro! Es cierto que no son muy convenientes para comer, pero para estos pequeños dulces, siempre tengo unas pinzas conmigo. ¡Delicioso! ¡Y cómodo! ¡Las manos no necesitan ensuciarse! ¡Será mejor si pongo los granos en un plato y luego los como de inmediato! ¡Mucho más sabroso! ¡Exactamente 100 granos! ¡Eso es genial! ¡Así que será 100 veces más sabroso de lo que era antes! ¡Aunque solo tengo una granada, estoy muy feliz de todos modos! ¡Alex, es tu turno! ¡Ok! ¡Primero debo llegar a la parte más deliciosa! ¡Cortar una granada es demasiado fácil! ¡Así que intentaré romperla! ¡Ja! ¡Qué horror! ¡Alex, ahora pareces un maníaco! ¡Ser un maníaco no es delicioso, pero comer una granada es simplemente increíble! ¡Qué delicia! ¡Alex está loco! ¡Nada de eso! ¡Sólo comí una deliciosa granada! ¡Eso es todo! De hecho, también podría comenzar a comer las tuyas para no perder tiempo. ¡No! ¡Estas las comeré yo! ¡Nila, necesito un cuchillo! ¡Toma! Solo comer granadas es aburrido. Pero hacer un jugo apetitoso de ellas es mucho más divertido. ¡Mira cómo tengo aquí una máquina para hacer jugo! ¡Vaya! ¡Qué gran máquina! Un gran exprimidor más un montón de granadas equivale a mucho jugo de granada. ¡Delicioso! ¡Míralo! ¡Me pide que lo beba! ¡Míralo! ¿Y qué tal está? ¡Mucho! ¡Ahora tienes jugo incluso en tu cara! ¡No hay problema! ¡Puedo limpiármelo fácilmente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sólo tengo una lata de cola! ¡Y yo tengo más! ¡Mira! ¡Mira cuánta cola tiene linda! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Tengo una torre de latas de Coca-Cola! ¡Ok! ¡Pero yo beberé primero! ¡Al menos tuve suerte en algo! ¡Como siempre, deliciosa! ¡Y después de ella, el estómago siempre habla! ¡Se me ocurrió una gran idea de cómo beber todas mis latas de cola en una sola vez! ¡Guau! Necesito abrir y luego necesito sorber. ¡Qué divertido! ¡Después de todo, la cola es tan deliciosa! ¡Parece que alguien está pidiendo salir! ¡Ah! ¡Ese fue un rugido poderoso! ¡Y eso que todavía soy un niño! ¡Guau! ¡A mí me gusta más la Pepsi! ¡Y tengo una lata! ¡Qué genial! ¿Por qué? ¡Ahora todo se cayó! ¿Y qué? ¡Que se caiga! ¡Pero ahora puedo llegar a las filas superiores! ¡Apuesto a que voy a tomar todas las latas de cola a la vez! ¡Guau! ¡Muy fácil! ¡Te creemos! ¡Pero no nos tires tu basura! ¡Exacto! ¡Son latas y duele recibirlas en la cara! ¡Lo siento! ¡Es que no puedo parar! ¡Mila! ¡Te has pasado! ¿Viste tu barriga? ¡Sí! ¡Es todo gas! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Es una emergencia! ¡Vaya! ¡Mila! ¡No más cola! ¡Ya no quiero más! ¡No cabe en mí! ¿Dónde estamos? ¡Les espera un desafío! ¡Una de ustedes recibirá una fuente de chocolate! ¡Será quien mejor haga el dibujo con estos rotuladores! ¡Pero hay una cosa muy importante! ¡Deben dibujar con la boca! ¡No con las manos! ¡Todo lo que tienen es un minuto y ya está! ¡Vamos! ¡Tengo que ganar porque no hay nadie más genial que yo! ¿Qué? ¡Vas a perder! ¡Porque tendré el mejor dibujo! ¿Tú? ¡A ver una fuente de chocolate azul! ¡Bingo! ¡No! ¡Yo gano! ¡Especialmente acabo de tener una idea genial! ¿Por qué soplar la pintura si puedo quitarle la tapa? ¡Vaya! ¿Por qué no lo pensé yo misma? ¡Tengo que intentarlo! ¡Ah! ¿Lo intentaste? ¡Funcionó! Susi, ¿no te da vergüenza? ¡Deberías haber ayudado a tu amiga! ¡Y tú burlándote de mí! ¡Por eso, tengo que enseñarte una lección! ¡Una simple pluma me ayudará con esto! ¡Achu! ¿Qué voy a hacer? ¡Ahora parece un tomate! ¡O algo peor! ¡Ja! ¡Ahora Susi va a perder! ¿Ah, sí? ¿También te estás riendo? ¡Entonces tú también perderás! ¡Mila! ¡Tú también lo mereces! ¡No! ¡Te lo suplico! ¡Chicas! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Muestren lo que han dibujado allí! Julie, ¿qué es esa mancha roja? ¿Derramaste pintura? Al parecer en la cara también. Susi, ¿por qué tienes todo rojo también? ¿Comieron tomates juntas o qué? ¡Dales dibujos! ¡No pueden ganar! ¡Mila, tu trabajo está normal! Pero al menos no tienes puré rojo. Por eso, has ganado. ¡Hurra! ¡Ahora es todo mía! ¡Hola, chocolate delicioso! ¡También queremos un poco de chocolate! ¡Y lo conseguiremos! ¡Esto está muy delicioso! ¡Oye! ¿Dónde está todo el chocolate? ¿Quién se atreve a beberlo? ¡Qué vergüenza! ¡Vamos! ¡Fueron ustedes! ¡Ladronas! Esta vez su premio será mucho más original. ¿Ven este perrito lindo? ¡El premio no es él! ¡Sino la caca a quien haga el peor dibujo! En esta ronda tendrán que pintar con la boca otra vez, así que empiecen. ¡El tiempo corre! Supongo que no hay nada más fácil que hacer caca. ¡Para que el dibujo sea más auténtico, debe agregarse un olor! ¡Incluso sé cómo hacerlo! ¿Qué es ese olor? ¿Alguien murió aquí? ¡Me siento muy mal! ¡Me voy a desmayar! ¡Vaya! ¡Hace mucho no me lavo los pies! Pintar con el pie es difícil, pero dibujar con los codos es una solución más conveniente. ¡No hay problema! ¡Todavía tengo un montón de estos marcadores! Chicas, el tiempo se acabó. ¡Es hora de mostrar lo que han hecho! Mila, es caca por supuesto. Pero he visto mejores. Por ejemplo, Susi. ¡Esa está genial! Y Julie, eso está muy feo. ¿Está claro que querías perder? Así como es, obtienes el premio de la caca. ¿Qué? ¡Pero me sentí mal por culpa de Susi! ¡No me comeré este horror! ¿Tienes qué? Así son las reglas. ¡Qué pesadilla! Me imagino que es solo chocolate. ¿De verdad probó la caca? ¡No! ¡Es chocolate la verdad, chicas! ¿Quieren también? ¡No, gracias! En esta ronda, el premio será... Un pez. Fragante y nada sabroso. Y dibujarán con las salsas. Me parece bastante divertido e inusual. Así que ya pueden empezar. ¡El tiempo se va! Nunca he pintado con salsas. Espero hacerlo bien. ¡Hay muchas de ellas! ¡Tendré tantas opciones! ¡Pero por qué toda la basura sobre mí! ¡No soy un basurero! Yo también creo que es hora de empezar. Será el dibujo más delicioso que haya hecho. Creo que empezaré con la salsa de queso. Es amarilla, por lo que es más adecuada para ese desagradable pez. ¡Es cierto que la salsa se acabó rápidamente! Tendré que encontrar un sustituto. ¡Oh! Parece que resultará así muy bien. ¡Oh, rayos! ¡Incluso Susy tiene un dibujo mejor que el mío! ¡Debo apurarme! ¡Exacto! Tengo cinco dedos. Entonces cinco pinceles con los que puedo dibujar al mismo tiempo. Esta salsa huele muy bien. Creo que no será un problema si la pruebo un poco. ¡Qué deliciosa! ¡No es suficiente! ¡Quiero comer más! ¡Guau! ¡Mila! ¡Te estás comiendo la salsa! ¡Ni siquiera tenemos papas! ¡Y parece que mis salsas se acabaron! ¡Oh, no! ¡Kan caído sobre mi dibujo! ¡Oh, no! ¡Lo arruiné todo! ¡Es delicioso! ¡Oh, no! ¡Me comí todas las salsas! ¡Ahora voy a perder! Bueno, se acabó el tiempo. Es hora de ver lo que han dibujado allí. Solo me queda una opción. Cambiar los dibujos con Susy. ¡Julie, ¿qué hiciste? ¡Eso no parece un pez! ¡Mila, me muestras lo que dibujaste! ¡Vaya! ¡Se ve muy bien! ¡Hasta ahora este es el mejor dibujo de salsas que he visto! ¡Susy, no hiciste nada! Entonces, tendré que darte el pez. Espero que te guste comer pescado crudo. ¿Yo? ¡Pero es un engaño! ¡Mila te engañó! ¡Alguien tiene que comerse ese pescado asqueroso! ¿Por qué me lo voy a comer crudo si lo puedo cocinar? ¡Tengo un quemador! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, lo siento! ¡No sé cómo usarlo! Creo que tengo que dirigirla hacia el pez. ¡Mira qué delicioso pescado resultó! ¡Por fin podré comer bien! ¡Chicas! ¡Esta vez les espera el premio más lindo! ¡Mira este peludito! ¡Tendremos que maquillarnos! ¡Quién lo haga mejor tendrá este bebé! ¡Como siempre, tienen un minuto! ¡Ya pueden empezar! ¡Yo misma me parezco mucho a un gato! ¡Así que no tendré que hacer muchos detalles! ¡Oh! Susie, estás exagerando. Todo el mundo entiende que yo soy quien va a ganar. Bueno, nadie prohibió usar un espejo. No entiendo cómo pueden hacer un maquillaje sin él. Con él es simplemente mucho más fácil. ¡Ya casi he terminado! Ustedes no son nada para mí, porque mi maquillaje es el mejor. ¡Vaya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Julie está haciendo trampa! ¡Ella está usando un espejo! Creo que no debería hacer eso. Creo que hay que darle una lección. Estoy de acuerdo. Incluso sé exactamente cómo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Así todo el maquillaje se estropeará. ¡Ahora voy a perder! ¡Tú también querías el lindo bebé! Mira, Susie, aún necesitas un poco de trabajo en la nariz. Si quieres, puedo ayudarte. Está bien si no es difícil para ti. ¡Me encantaría! Ahora te ves mucho mejor. ¡Todo un gatito! ¡Muchas gracias! Siempre supe que éramos amigas, linda. Bueno, a decidir exactamente quién se va a llevar este lindo bebé. ¡Julie, ni siquiera puedo ver eso! Susie, ¿qué hiciste? No estamos jugando a los piratas. ¿Qué? ¡Oh, Mila! ¡Qué astuta ha sido! Pero el maquillaje de Mila, por cierto, resultó muy lindo. Así que el Fluffy será el amigo de ella. ¡Hurra! ¡Te amaré y te alimentaré! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que Mila es alérgica a los gatitos! ¡No pasa nada! ¡Nos encargaremos de él nosotras mismas! ¡Achu! ¡Achu! ¡Vaya! ¡Mila se puso roja! Deberíamos llamar a un médico, ¿no? ¡Nah-ah! ¡Ja, ja, ja, ja!